Que cosas hermano que tiene la vida Yo no la quería cuando la encontré Hasta que una noche me dijo resuelta Estoy muy cansada de todo Y yo fue, que cosas hermano que tiene la vida Desde aquel momento la empecé a querer Cuantos sacrificios hice olvidarla En cuanto fue tengo mi vida perdida Quiero ver a dicho que por su cariño Tira tanto tiempo como lo que vi Tira la vida por los cafetines Pa mostrarle a todo que se le olvidé Pero dado cuenta si al quedarla sola Me lloraba hermano como una mujer Dos años enteros la tuve a mi lado Y nunca ni en sueño quererla pensé ¿Quién iba a decirlo que el loco yo un día Mi vida daría por verdad Que cosas hermano que tiene la vida Si somos tan flojos entrando a querer Cuantos sacrificios hice pa' olvidarla En cuanto fue tengo mi vida perdida Quien hubiera dicho que por su cariño Quien hubiera tanto tiempo como lo que vi Tira la vida por los cafetines Pa' mostrarle a todo que se le olvidé Pero todo es cuento si al quedarme a su Por ahora hermano Por ahora hermano Por ahora hermano Más información